Yo no sé, pero los que tienen el espíritu que alaben el nombre del que vive, alaben Alaben el nombre del Rey de Reyes, alaben el nombre del Cristo de Galilea Y más rebosó Taríabacoria Santo es el Señor ¡Woo! ¡Aleluya! Santo es el Señor El enemigo sabe dónde está ¿Usted está entendiendo? Nosotros hemos tomado una firme decisión de servir a Dios Y nosotros no nos asusta el enemigo No nos asustan sus amenazas Nosotros entendemos en quién hemos creído A su nombre La Biblia habla de Saúl Jacob, que era un cazador del campo Y un día salió a cazar Y cuando llegó a la casa estaba con hambre Jacob, que era su hermano Era varón quieto Dice la Biblia Que Saúl le pidió un plato de guiso Porque se sentía que ya no tenía fuerza Y Jacob, el hermano menor, le dijo Jacob, yo te doy mi potaje, mi lenteja, mi plato de guiso Si tú me das tu primogenitura Tu bendición espiritual Y dice la Biblia Que el mismo, el mismo es Saúl dijo ¿Para qué me sirve a mí la primogenitura? Yo lo que tengo es hambre en este momento Hay gente, mire la mala decisión Que toma gente frente al hambre Hay gente que por el hambre Venden su primogenitura Hay gente que por la necesidad Venden su primogenitura Hermano, yo pasé más hambre que piojo en peluca Pero yo nunca vendí mi primogenitura A mí me ofrecieron cuanta cosa Me dijeron, mira Johnny, si llevas este paquetico Te vamos a dar 200 mil Y yo estaba necesitando solo 20 mil Y me ofrecían 200 Pero yo decía, no, no, no A Dios no le agrada eso Yo no, no, no voy con eso Pero estás muriéndote de hambre Y yo le decía, no importa Porque al Dios que sirvo Al Dios que yo he creído Él me librará Alabe el nombre del que vive Por los siglos de los siglos Vamos a alguien Yo no sé a quién Dios le está hablando Yo no sé a quién Dios le está hablando En esta hora Pero yo vengo a decirte Que si Dios te ha escogido Que si Dios te libró del infierno Te libró del pecado Él te librará del hambre Él te librará de la necesidad Él te librará de la crisis Aleluya Aleluya Santo es el Señor Wow Tengo un mensaje para la vigilia Tremendo que lo he titulado El gigante cayó Alabe el nombre del que vive Alabe el nombre del que vive El gigante cayó Yo no sé Pero esta noche van a caer gigantes Esta noche van a caer gigantes Yo no sé Yo no sé Alguien que diga Amén, amén, amén Yo no sé Cuál será tu gigante Pero en esta noche El Dios del cielo Va a derribar Todo gigante Que se ha levantado Contra ti Dígame Amén Santo Vamos a dejarlo para más luego Aleluya Gloria al Señor La Biblia dice Que Esaú Tomó una mala Decisión Frente al hambre Frente a la necesidad Que tenía Él menospreció Lo de Dios Él menospreció Lo espiritual Es que el enemigo sabe El valor Que tiene Lo espiritual Y él te va a ofrecer Lo material Él te va a ofrecer El guiso Él te va a ofrecer Mi amado El plato Y tú dirás Pero si lo espiritual Yo no lo veo Si yo no he visto nada No ha sucedido nada Pero Jacob Si sabía El significado De lo espiritual Y él dijo Tú me Tú me Tú recibes El guiso Y tú me das Tu primogenitura Y él dijo Agárrala Para que me sirve A mí la primogenitura Yo vengo A decirte De parte Del Dios Del cielo Que lo que Dios Te ha dado Tú debes Valorarlo Tú debes Atesorarlo No vendas Por un plato De potaje Lo que Dios Te ha dado El don Que Dios Te ha dado La primogenitura Que Dios Te ha dado Porque si tú Valoras Lo que Dios Te ha dado Él Te recompensará Él Te llevará De gloria En gloria Y de victoria En victoria Vamos a alguien Que diga amén Vamos a alguien Que alabe El nombre Del Señor Vamos a alguien Que diga Yo recibo Esa palabra Alguien Que diga Amén 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 Oígame No se deje Engañar Del diablo Que fue lo que le hizo El diablo A Esaúd Lo engañó Hello Hello Algunos predicadores Dicen que Jacob Era un farsante Era un hombre malo Pero no Jacob no era malo Jacob lo que era Que valoraba Lo espiritual Y él cometió Errores Pecó Engañó En base A algo bueno Aunque no era Lo correcto Pero Dios No miró eso Dios dijo Este aunque Aunque pecó Aunque no hizo Lo correcto El objetivo De él La decisión De él La toma De su decisión Es Que él Valora Lo espiritual Él quiere Ser el primogénito Para recibir La bendición Espiritual Lo que el otro No valoró Jacob lo valoró Vamos Alguien Que alabe Y glorifique El nombre Del que vive Por los siglos Por los siglos De los siglos Vamos Alguien que diga Desde hoy Voy a valorar Lo de Dios Desde hoy Voy a valorar Lo espiritual Desde hoy Voy a valorar La primogenitura La primogenitura La primogenitura Aleluya 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 Aleluya